Chalo, 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 mero, vente, güey. No más porque te perdí, te voy a tirar a la atención. Eso es lo que tú has pensado, como el rumbo al precipicio. Que Dios te hace equivocar, que Dios te muere y tu hijo. No comprendo que te perdí, cuando me corta el motivo. Lo que me duele al pensar en mi tiempo que he perdido. Gracias por el placer, por la vez que he conocido. Deseo que te vaya bien, que en tu vida me descubieras. Es que es tanta y traicionera, confinación a cualquiera. Es que es tanta y traicionera, confinación a cualquiera. Es que es tanta y traicionera, confinación a cualquiera. O sea, es tanta y traicionera, confinación a cualquiera. Es la vida, confinación a cualquiera. Si es una vida, confinación a cualquiera. Eres una vida, confinación a cualquiera. ¡Vaya a mí que a tu vida me cogerá! ¡Esteidrata y traicionera! ¡Ofín suena a tuiteira! ¡Esteidrata y traicionera! El carretero va por ahí para las damitas, se supone porque ya no había... ...al lado derecho, pero están viviendo... ...lo están felicitando... ¡Dile, güey! ¡Me va a tomar su rájito, güey! ¡Más calando por más! ¡Échale, güey! ¡En un carretero viejito, donde venía por ti, no! ¡Traía un cascón de madera! ¡Que me puedes venir! ¡Esteidrata y despues mi mamá! ¡Que te tengas a mi amor! ¡Que me cansa muy grita! ¡Que me asignan las rositas! ¡Que me cansa muy grita! Por ti no tocó la puerta, me respondieron ahorita, ahora parece que no es una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió a ser el barretandero. 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 Saco una pistola escuadra de borras que ella traía Antes de morir, amigo, me pude ser muy feliz Soy alguien que no sé qué después de mi parir Esparo, se esbalazo, al pecho de la señora ¿Cómo antes tiene dinero para que te vene ahora? Yo me encuentro atrás otra cosa, solo falta y dura A mí que me echen pa' el monte, hablo con mucha tristeza Al abrazar, se despegó, se arreglaba con firmes Y después levantó su rapa, se disparó en la cabeza Gracias a mis amigos, ahí se quedan con los collantes Los compadres, gracias Gracias a todos Párenle, darles saluditos a padre por ahí, a las cocineras Saludos Vamos a complacerlos, compadre, con mucho gusto Por allá las cocineras, saluditos Saluditos Ahora le pasamos, compadre, con este tema Se lo enviamos, dice Ahora le pasamos a Mario Moreno, compadre Es una mujer casada, la calma me está erogando Aunque muera en el intento, mi suerte voy a arreglar Con todo vengo dispuesto a esa cobre y llevarle Aún cuando tengo yo, que me ayuda a buscarlo tanto Su imagen traigo reclamada, con ojos en canto santo Por eso vengo a mostrarla, que sin verla ya no aguanto Aunque yo sé que es pecado el de ser mujer Pero no puedo evitarlo, por eso sufro esa pena Quisiera yo celebrar el dueño de esos lindos labios rojos Para la misma yo, mi suerte, compadre, saludos A cumplirles tu deseo, también todos somos tan pocos Y quedarme prisionero en la cárcel de estos ojos ¿Dale, compadre? Adelé, compadre, solicitando mujer casada, compadre Saludos Aparte de Mario Contreras, compadre Saludos, avanzamos a las temas con todos ustedes, mis amigos Gente bonita Que nos acompañan La Ruta de la Morena 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 La Ruta de la Morena